Ando mal de mi garganta Pero me voy a aliviar Pero me voy a aliviar Ando mal de mi garganta Pero me voy a aliviar Pero me voy a aliviar Ando mal de mi garganta Ando mal de mi garganta Ese negrito que canta Que es el que te ha de llevar Para el rumbo de papata A ver como intentas estar Ahora si chica en el alma Ya se te acabó el orgullo De cortar los chiles verdes Cuando estás en su capullo Chiles verdes me pediste Chiles verdes te daré Vamos al jardín de flores Allá te los cortaré Ando mal de mi garganta Ando mal de mi garganta En otro lugar me encuentro Y ando ausente de mi tierra Y ando ausente de mi tierra Y ando ausente de mi tierra En otro lugar me encuentro Por causa de una moneda Que traigo en el pesamiento Si su amor yo no viviera Moriría de sentimiento Ahora si china del alma Ya se te acabó el orgullo De cortar los chiles verdes Cuando están en su capullo Solo una cosa te encargo Que no seas en grande ciudad Que las frutas en el árbol No duran toda la vida Quisiera ser como el cielo De azul y de aborregado De azul y de aborregado Quisiera ser como el cielo De azul y de aborregado De azul y de aborregado Quisiera ser como el cielo Quisiera ser como el cielo Para formarte un letrero En medio de tu peinado Pa' que sepas que te quiero Como si me hubieras criado Si china del alma Ya se te acabó el orgullo De cortar los chiles verdes Cuando están en su capullo Chiles verdes me pediste Chiles verdes te daré Vamos al jardín de flores Allá te los cortaré Vamos al jardín de flores Chiles verdes Vamos al jardín de flores 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 Gracias por ver el video.